Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a todos los que se integran a esta transmisión en vivo vía Facebook Live para dar continuidad a esta jornada denominada conversatorios virtuales en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Oceanos. Es para nosotros como Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación SMBC, el Colegio Salvadoreño de Biólogos Covíes y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación ICTI de la Universidad Francisco Gavidia, el Instituto para el Crecimiento Sostenible de la empresa ICSEM, el Fondo de Inversión Ambiental FIAES, el Ministerio de Cultura de la Presidencia a través del Museo de Historia Natural del Salvador Múnez, Paso Pacífico y la Asociación de Estudiantes de Biología ACEV. Un placer que nos acompañen en esta mañana y puedan participar de esta actividad. Mi nombre es Romeo Marroquín, pertenezco a la Asociación de Estudiantes de Biología y me acompaña Ignacio Zabaleta, quien pertenece también a la ACEV y funge como su presidente. Nosotros moderaremos esta reunión, trasladaremos sus preguntas al expositor y trataremos de apoyar y colaborar para que esta jornada sea altamente exitosa. Este día nos acompaña la maestra Maite Morán. Ella es graduada de la Licenciatura en Biología de la Universidad de El Salvador en el año 2014. Realizó una maestría en manejo de recursos marinos con especialidad en ecología pesquera en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas CISIMAR México. Fue co-coordinadora del Programa de Conservación de Tiburones y Rayas de El Salvador de la Universidad de El Salvador. Ha participado en proyectos de investigación enfocados en la conservación de tiburones y rayas en el Salvador, tanto en la UES como en el Ministerio de Medio Ambiente, así como estudios pesqueros con diversos grupos de peces. Fue auxiliar de investigación en el proyecto Edad y Estimación de Crecimiento de Tiburones en la Costa Occidental del Golfo de California durante su maestría. La maestra Maite nos presenta esta mañana la exposición titulada Estado de Conservación de los Peces Cartilaginosos en El Salvador. Bienvenida maestra Maite. Maestra Maite, el micrófono creo que lo tiene desactivado. Uy, disculpas. Tengan todos muy buenos días. Agradezco la invitación realizada de poder estar esta mañana compartiendo con todos ustedes este tema de que me queda como anillo al dedo en la conmemoración que tiene este mes del medio ambiente y sobre todo también el Día de los Océanos. Me agradezco nuevamente la invitación y pues espero poder compartir esta mañana con todos ustedes. Muy bien. Antes de dar inicio, fijaremos las normas de este evento. Incluye 40 minutos de exposición, 20 minutos de preguntas y respuestas. Les pedimos que sus preguntas se refieran al tema de exposición exclusivamente y que se hagan en un ambiente de total respeto. Estimada maestra Maite, les cedo el espacio para el desarrollo de su exposición. Adelante. Ok, muchas gracias. Vamos a iniciar. Solo me permiten compartir pantalla. Ok. Bueno, como mencionaron anteriormente, esta mañana vamos a hablar un poco acerca del estado de conservación de los peces cartilaginosos en El Salvador. El término pez cartilaginoso involucra tres principales grupos. Tenemos el orden quimeriformes, que incluye a todas las quimeras o tiburones fantasma, como se les conoce comúnmente. El superorden celaquimorfa, que incluye a todos los tiburones. Y el superorden batoidea, donde podemos encontrar a todas las rayas, mantarrayas, peces sierra y peces guitarra. Este grupo pues ha estado con nosotros, bueno, en nuestro planeta, por aproximadamente más de 400 millones de años. Es un grupo altamente diverso, con un aproximado de más de 1,200 especies, incluidas en 57 familias y 182 géneros. Los podemos encontrar en ambientes marinos y algunas especies en ambientes de agua dulce. En zonas cercanas a las costas, en zonas más oceánicas, en ambientes cercanos a la superficie de la columna de agua e incluso en zonas profundas y abisales, superando incluso los mil metros de profundidad. También tienen una amplia distribución. Los podemos encontrar alrededor del mundo en aguas templadas y en aguas cálidas. Sin embargo, a pesar de esta distribución, a pesar de su biodiversidad, pues actualmente este grupo de peces se encuentra entre los menos conocidos en cuanto a sus características biológicas y reproductivas. Esto pues principalmente se asocia a la dificultad que algunos de estos tienen para poder acceder a los individuos y por lo tanto poder obtener información. Sin embargo, a pesar de esto, pues es un grupo que actualmente se conoce que tiene un rol ecológico importante. Este día me voy a enfocar principalmente en el superorden celaquimorfa o de los ciburones y el superorden batoidea. Dentro de estas especies, estos grupos, podemos encontrar aquellas que nosotros conocemos como depredadores tope. Estas especies se conocen que tienen un rol ecológico muy importante. Dentro de estas funciones podemos destacar el hecho que son controladores biológicos, principalmente de poblaciones asociadas a sus presas y de manera indirecta a otras poblaciones en niveles tróficos más bajos. Además de esto, son capaces de mantener un equilibrio pues en los océanos asociados con la diversidad de especies, principalmente relacionando el consumo que tienen y la regulación en ciertas poblaciones que mantiene un balance dentro de las redes tróficas que permite mantener una alta riqueza de especies. Además, se les asocia también que son grupos que modifican el hábitat espacial de las presas, alterando el comportamiento mediante la intimidación y que en algunos casos pues se ha visto que limitan o condicionan la distribución de algunas de sus presas con la mera presencia de estos individuos. Además de esto, de manera indirecta son capaces de mantener hábitats de algas y de arrecifes de coral, principalmente si lo asociamos a algunas especies que se alimentan de peces que a su vez controlan poblaciones de peces herbívoros. De esta manera pues se mantiene ese equilibrio que permite el desarrollo idóneo de estos ambientes. Si bien es cierto que no todas las especies de tiburones o rayas se consideran depredadores tope, si son parte fundamental dentro de las redes tróficas, son redes bastante complejas donde cada una de ellas tiene un rol específico. En el caso de los depredadores tope, pues sí se ha o es conocido que son especies importantes en el mantenimiento de la estructura de estas redes, donde la disminución o eliminación de estas especies puede tener efectos negativos en estas estructuras. Uno de estos efectos se conoce como efecto cascada, el cual consiste en un efecto, valga la redundancia, de manera escalonado, donde al remover a mi depredador tope, pues tengo una serie de cambios que ocurren en el nivel trófico, en los niveles tróficos inferiores y que pueden repercutir de manera indirecta en algunos recursos. De hecho, este efecto puede ser asociado a algunos impactos negativos económicos asociados a comunidades que aprovechan ciertos recursos que provienen del mar. Dentro de estos podemos mencionar, por ejemplo, el depredador tope como el tiburón martillo, donde ya se ha evidenciado en ciertas zonas de Estados Unidos, principalmente en Carolina del Norte, que la disminución de sus poblaciones permitió el incremento de las poblaciones de rayas. Cabe mencionar que estas rayas, pues son un componente importante dentro de la dieta de estos tiburones. ¿Qué sucedió? Obviamente al incrementar la población de rayas que tienen como presas especies de bivalvos, se empezaron a alimentar pues cada vez más de estos individuos a tal grado que algunas de las poblaciones de estos moluscos, principalmente vieiras y almejas, empezaron a tener un declive tan alto que la pesquería de estos pues tuvo un colapso. Además de esto, pues asociado al impacto que puede tener dentro del ecosistema, considerando que son especies filtradoras que contribuyen con el balance de nutrientes. Entonces se ve que al final realmente estos individuos pues sí juegan un control o tienen un rol importante en el mantenimiento de la estructura de las redes. Sin embargo, si hablamos de la disminución o eliminación de individuos, podemos preguntarnos, bueno, si son especies que han estado por más de 400 millones de años, ¿por qué podemos hablar que ahora podrían tener inconvenientes o reducción en sus poblaciones si pues han logrado vivir tanto tiempo? Pues esto se relaciona principalmente a aquellas especies que tienen ciertas características biológicas que los vuelven más propensos a resistir de cierta manera menos a los cambios que puedan ocurrir dentro de los ecosistemas. Dentro de estas categorías podemos mencionar tasas de crecimiento lento, como por ejemplo el caso del tiburón mielga, escualus acantia, que tiene una de las tasas de crecimiento más bajas. Se estiman que anda por lo menos alrededor del 0.02 a 0.04 centímetros por año. Tenemos también el caso de periodo de madurez sexual tardía, que algunas especies alcanzan hasta los 10 años o más de 10 años, como por ejemplo algunas especies de tiburones martillo. Tenemos baja fecundidad. En algunos casos, por ejemplo, el caso de la mantarraya gigante, mantavirostris, es una especie que durante su periodo reproductivo puede llegar a producir únicamente una cría cada dos o tres años. Y además de esto, podemos sumarle periodos de gestación larga, que en algunas especies superan los 12 meses de gestación, como el caso del tiburón tigre. Y también menciono el caso de escualus acantia, que es una especie que tiene un periodo de gestación de 23 meses. Estamos hablando de casi dos años. Si nosotros juntamos estas características y a estas le sumamos las diferentes presiones o cambios que podrían ocurrir de manera negativa dentro del ecosistema marino, entonces podemos hablar de ciertos problemas con estas especies, donde la tasa de crecimiento poblacional pues se ve limitada. La compensación de los individuos que se están perdiendo respecto a los que se están produciendo se ve en desventaja. Y es cuando empezamos a tener estos problemas de disminuciones críticas de algunas poblaciones de ciertas especies, cuyas características, pues como les mencionaba anteriormente, los ponen de manera más susceptible. Dentro de estas amenazas podemos mencionar principalmente tres, siendo una de estas la destrucción de hábitat, relacionado principalmente con la contaminación. Hoy está de moda el oír hablar de los plásticos y de hecho es una de las principales amenazas en el caso de los elasmobranquios. Ya hay indicios de especies filtradoras como el tiburón ballena y la imanta virostris, donde hay microplásticos encontrados en su contenido estomacal, que si bien actualmente no se conoce con exactitud los efectos negativos que pueden llegar a tener sobre estas especies, sí se sabe que debido a la cantidad de sustancias tóxicas que tienen los plásticos y la habilidad que estos tienen de atraer ciertos metales pesados, si pudieran tener un riesgo al tener acumulaciones grandes de estos metales que pueden repercutir a aspectos reproductivos que ya se ha observado en otras especies de peces como la reducción de gónadas en peces machos. Además de eso tenemos el caso de las redes fantasmas, que son aparejos de pesca que fueron olvidados o que fueron perdidos, pero que siguen ejerciendo su función de capturar individuos. Actualmente se estima que son miles de ejemplares de entre 20 a 30 especies de lasmobranquios que son atrapados cada año por este tipo de contaminación. Además de esto, pues podemos relacionar el rápido crecimiento urbano asociado a la destrucción de otros ambientes, como por ejemplo los ecosistemas de manglar, asociado también a un incremento en la producción de desechos, muchos de los cuales terminan en el mar. Además también el crecimiento urbano rápido en las costas, que también repercuten de cierta manera en manera indirecta con los ecosistemas. Otra de las amenazas corresponde al cambio climático, asociado principalmente con los incrementos en temperatura y la acidez oceánica, factores que ya se han visto que afectan y alteran el comportamiento de algunas especies, principalmente con la alimentación y la reproducción. De esta manera incluso se ha observado que los incrementos en la acidez oceánica puede tener repercusiones en la capacidad que los individuos tienen para la detección de presas, como por ejemplo el tiburón toro, lo cual involucra un mayor gasto energético, posiblemente presas que no le den el mismo aporte calórico, y esto pues al no tener la suficiente energía o invertir la suficiente energía en otras actividades como la reproducción o el crecimiento pues pueda tener efectos indirectos en sus poblaciones. Además se ha estimado que si la temperatura superficial del mar sigue aumentando a la tasa que lo está haciendo, algunas especies como la guitarra rayada pueden ver disminuidas sus áreas de distribución hasta en un 40%. Dentro del cambio climático también lo asociamos a la destrucción de ecosistemas como por ejemplo los arrecifes asociados con el blanqueamiento, que son sitios pues importantes para especies como zonas de alimentación, zonas de reproducción o zonas de crianza, como por ejemplo el caso del tiburón punta blanca de arrecif. Al reducir las áreas por ejemplo de estos ecosistemas pues obviamente las poblaciones sufren un impacto negativo, como por ejemplo en sus crecimientos poblacionales. Sin embargo dentro de estas amenazas actualmente hay una que se considera la principal en la reducción drástica de la población de algunas especies de cartilaginosos y pues esta corresponde a la sobrepesca. Desde los años 80 aproximadamente la presión pesquera hacia este grupo incrementó por la alta demanda de carne, de aceite de hígado de tiburón, pero sobre todo por la alta demanda de aleta. La aleta actualmente se considera principalmente en el mercado asiático, uno de los manjares más codiciados como ingrediente principal de la famosa aleta de tiburón, que puede llegar a tener precios muy altos, estamos hablando de platillos que alcanzan más de 200 dólares el costo y por ende la demanda de aleta pues también es bastante elevada. El costo de aletas en el mercado es bastante considerable, de hecho se estima que un kilo de aleta seca puede llegar a costar entre 70 a 200 dólares dependiendo del tipo de aleta y de la demanda en la que se esté haciendo. Esto llevó al desarrollo de algunas prácticas como es el caso por ejemplo del aleteo, el cual consiste en el corte de la aleta del tiburón desaprovechando el resto del cuerpo y eliminándolo al mar independientemente los tiburones sigan con vida. Actualmente pues se considera también que el aleteo ha sido una de las prácticas principales del diezmo de algunas poblaciones de tiburones principalmente. Si bien es cierto que los recursos de tiburón y de rayas son un rubro económico bastante importante, de hecho según la FAO las capturas de peces cartilaginosos a nivel mundial puede alcanzar un valor de aproximadamente mil millones de dólares y esto incluye pues tanto tiburones, rayas e incluso quimeras. Según las estadísticas pesqueras de la FAO las capturas de peces cartilaginosos han representado más de 780 mil toneladas principalmente entre los años 2011-2012 a partir del cual pues se observa una tendencia a la disminución a excepción del año 2016 y al ver este comportamiento de disminución pueden surgir una serie de preguntas que traten de explicar el por qué se den estas tendencias. Dentro de estas podemos mencionar si esto se debe a una disminución de poblaciones, a una mejor implementación en medidas de conservación y regulación pesquera. Habrán incrementado por ejemplo la cantidad de pesca ilegal y los desembarques que no están siendo reportados. Sin embargo el poder contestar esta pregunta se vuelve un poco más complicado debido a las limitantes en cuanto a la información que tenemos, una de ellas siendo principalmente que no conocemos con exactitud las composiciones de las capturas, es decir, qué especies son las que están siendo parte de estos volúmenes. De hecho para el 2018 el Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura, Sofía, menciona que hasta la fecha todavía se tienen problemas en los registros que se están entregando a la FAO, muchos de los cuales muchas veces llegan incompletos, algunas veces no se cuentan con estos registros y se tienen que hacer estimaciones con base a la información que se esté disponible y sobre todo que no se reporta o con exactitud qué especies son las que están siendo capturadas. Dentro de la pesquería no podemos descartar tampoco que si bien tenemos una pesca dirigida hacia ese grupo, también tenemos otra práctica que es el caso de la pesca incidental. La pesca incidental ocurre cuando si bien los tiburones o las rayas no son el objeto principal de captura, son una parte importante dentro de las capturas totales. Con base a algunos estudios que se han realizado, se estima que más del 40% de la captura total corresponde a gelasmobranquios, principalmente rayas y tiburones, asociados a las redes de arrastre, como es el caso de la pesca de camarón, donde las principales capturas incidentales ocurren sobre rayas y algunas especies de tiburones en estadios inmaduros. Y también tenemos la pesca con palangres, asociados por ejemplo a la captura de especies de grandes pelágicos, como el pebela, el pez espada y de manera incidental tiburones y rayas. Dentro de las especies más afectadas, principalmente por esta última práctica, el caso de los palangres y también asumaría la pesca de cercos, como en las capturas de atunes, tenemos especies de tiburones martillo, tiburones zorros y algunas especies de mantarrayas, como el género manta y el género móbulas. Estas últimas, principalmente el género móbula, es una de las especies capturadas de manera incidental en más alta proporción, principalmente porque son especies que suelen hacer grandes agregaciones con cientos de individuos, los cuales son susceptibles a ser capturados por estas artes. El problema con la pesca incidental radica principalmente con la ausencia de reportes oficiales. Mucha de esta pesca es descartada en alta mar, por lo que no es reportada, lo cual dificulta saber con exactitud cuánto es el volumen de capturas que están ocurriendo, cuál es la composición de especies que están siendo capturadas de esta manera, lo cual, si lo sumamos también a la pesca, digamos, de manera dirigida de las especies, pues complica también el manejo y las regulaciones pesqueras que se puedan hacer, principalmente en aquellas especies que presentan algún tipo de riesgo. Si miramos atrás y juntamos las diferentes amenazas, tanto de destrucción de hábitat, de cambio climático y sobre todo de la pesca, tanto de manera dirigida como de manera indirecta, pues vemos que la presión que ocurre sobre estos individuos viene de diferentes ámbitos. El problema radica principalmente en aquellas especies que por su misma historia de vida son más vulnerables a ser poco resistentes ante los cambios que puedan estar ocurriendo en el ecosistema o el efecto directo que pueda llegar a tener la eliminación de individuos. De acuerdo a la lista roja de especies amenazadas de la UICN, actualmente el 30% de tiburones y rayas está incluida en alguna categoría de riesgo. De hecho, bueno, la UICN es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que a través de diferentes criterios evalúa a las poblaciones de las especies, evaluando sus tendencias y con base en esto, pues las categoriza dependiendo a diversos, valga la redundancia, categorías. Dentro de estas destacan algunas que lo vuelven, digamos, de manera crítica en cuanto a las poblaciones. Y en el caso de tiburones y rayas, pues actualmente tenemos un 2.4% en peligro crítico de extinción, 4.1% en peligro, 11% vulnerable y 12.7% casi amenazadas. Por otra parte, pues también tenemos un grupo de especies de poca preocupación, lo que representa un 23.2%. Sin embargo, el mayor porcentaje, pues corresponde a especies que carecen de información. Cabe mencionar que en el caso de esta última categoría, de cierta manera es un poco más preocupante en el sentido que si bien no contamos con insumos para poder conocer las tendencias poblacionales de ciertas especies, no las exime del riesgo que algunas de ellas posiblemente actualmente están en alguna categoría de riesgo. Sin embargo, esta limitación de información no permite conocerlo, lo cual pues también proporciona dificultades al momento de querer hacer un manejo adecuado de estas especies. Dentro de algunas que puedo mencionar que actualmente se han visto afectadas o se encuentran dentro de alguna de estas categorías, principalmente asociadas con la sobrepesca, destaca en el caso, por ejemplo, de los tiburones martillos. Este grupo actualmente se considera en peligro crítico de extinción, por ejemplo, en el caso del tiburón martillo común y la cornuda gigante. Estas especies han estado asociadas fuertemente con prácticas, como es el caso del aleteo, ya que en el mercado asiático se considera que la aleta de tiburón martillo es una de las de más alta calidad, principalmente si me hablamos de la cornuda gigante, asociada a su gran tamaño que pueden llegar a tener las aletas, por lo que su demanda es mucho mayor y la presión pesquera hacia estas especies, pues se vuelve más fuerte, lo cual pues ha llevado que más del 80% de sus poblaciones hayan disminuido en los últimos 50 años. Tenemos el caso también, por ejemplo, del tiburón maco, una especie que del año pasado pasó de la categoría vulnerable a especie en peligro de extinción, una especie también asociada fuertemente a la pesca, principalmente porque su carne se considera como de la más alta calidad, por lo que la presión de pesca hacia los individuos pues ha sido también bastante fuerte en los últimos años, a tal grado que se estima que las poblaciones han reducido un 65% en los últimos 75 años. También tenemos el caso de los tiburones zorro, los cuales tienen una fuerte demanda por su hígado y carne, es una especie también que se caracteriza por tener una fuerte pesca incidental, actualmente pues se encuentra categorizada en peligro de extinción. En el caso de los batoideos, pues también podemos mencionar algunos grupos, como el caso de los pez sierra, por ejemplo, que son especies que actualmente se consideran en peligro crítico de extinción. Algunas de estas especies, como el caso de pristis pristis, ha desaparecido de manera local en algunas regiones. Esta especie sufre una fuerte presión de pesca asociada a la carne, pero también sobre todo a la sierra. Se considera que la sierra es una artesanía que puede llegar a tener precios bastante altos en el mercado. Y también se conoce que son especies bastante sensibles asociadas a la degradación de hábitat, principalmente de manglares, de esteros, a degradación de bocanas, por ejemplo, y también a altos niveles de contaminación. Y por otra parte, también podemos mencionar el caso de las mantarrayas, como es el género móbula y también el género manta, especies incluidas dentro de categorías críticas, las cuales son parte de la pesca incidental, como les mencionaba anteriormente, pero también se tiene una pesca dirigida a estos grupos asociados a la demanda por sus branquias. En Asia se considera que las branquias provenientes de las mantarrayas tienen propiedades medicinales, por lo cual también pueden llegar a tener costos bastante altos en el mercado. Y esto ha creado también una práctica de una fuerte presión pesquera hasta estos grupos. Considerando que estas especies, pues son individuos que tienen historias de vida con periodos largos de gestación, en el caso, por ejemplo, de las mantarrayas, son especies con una cantidad, de una fecundidad bastante baja, se considera que son de las especies menos productivas en el caso de los elasmobranquios, lo cual pues complica el hecho de tener todas estas presiones que limitan o restringen la capacidad que las especies tienen de compensar o de resistir estos cambios. Al ver todo este panorama y ver que muchas de estas especies se vuelven vulnerables a los cambios que puedan ocurrir, pues a nivel mundial se han creado algunas iniciativas para tratar de conservar y proteger a estas especies. Dentro de estas, pues podemos mencionar algunas, como es el caso, por ejemplo, de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, el cual ha sacado una serie de regulaciones enfocadas en proteger a especies de tiburones, como el caso del tiburón gris, carcarinus falsiformis, el tiburón aleta blanca, carcarinus longimanos, y también el caso de las mantarrayas de la familia mogulide. Estas regulaciones, pues, buscan limitar, primero que nada, el aleteo, y limitar la captura incidental y buscar también conservar a las especies mediante la reducción o mejoramiento de artes que eviten que estas especies sean capturadas principalmente por la pesca de cerco, en el caso del atún o también la pesca de palangre. Tenemos el caso también de CITES, que es la Convención sobre el Comenso Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna, los cuales a través de sus diferentes apéndices, pues, busca conservar y proteger a las especies, regulando el comercio de los productos que puedan provenir de especies que estén incluidas dentro de sus apéndices. Tenemos también el caso, por ejemplo, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, lo cual mediante iniciativas como la creación, por ejemplo, de los planes de acción internacional o el apoyo para la elaboración de planes de acción nacional o regionales de tiburones, que incluyen también a especies de rayas, pues, busca la implementación de actividades y acciones que permitan la conservación, el ordenamiento y la regulación pesquera de estos individuos. Todas estas iniciativas, pues, siempre necesitan alimentarse o basarse en información que esté disponible de las especies, por lo cual también surgen algunas organizaciones en diferentes países que buscan brindar información acerca de estos individuos, como es el caso, por ejemplo, de Misión Tiburón o Manta Trust, enfocados en investigación, en componentes de educación ambiental y en medidas de conservación y manejo hacia este grupo. Si bien hasta ahora hemos hablado un poco acerca de especies o de otras regiones del mundo donde posiblemente estén teniendo problemas o las diferentes amenazas que puedan afectarlos, ¿vale la pena preguntarnos? O tal vez ustedes en algún momento se han preguntado, bueno, ¿y El Salvador dónde está en todo esto? ¿Somos un país, pues, pequeño en territorio, pequeño en costa? ¿Cómo entramos en esto? Pues, de hecho, muchas veces cuando las personas escuchan hablar acerca de tiburones o de rayas, lo primero que preguntan es si nosotros contamos con estas especies, porque a muchas les parece raro que tengamos, pero de hecho sí las tenemos. Tenemos un aproximado de 14 especies de batoideos y 23 especies de tiburones. Algunas de estas especies, pues, considerando su comportamiento altamente migratorio, usan nuestras aguas como rutas migratorias, como el caso, por ejemplo, del tiburón ballena o especies que vienen a nuestras aguas a alimentarse, a reproducirse, como el tiburón martillo, el tiburón toro, el tiburón tigre. También tenemos el caso de algunas especies de mantas, como el caso de la manta diablo. Tenemos rayas eléctricas, tenemos rayas látigos, peces guitarra, lo cual, pues, indica que a pesar de tener, pues, un pequeño territorio, podemos hablar de una biodiversidad de peces cartilaginosos, pues, en nuestras aguas. A pesar de ello, pues, tampoco podemos ser exentos de algunas amenazas que nosotros podemos presentar como degradación de hábitat, reducción en coberturas de manglares, por ejemplo. Tenemos efectos de cambio climático con el blanqueamiento de coral, tenemos altos niveles de contaminación en nuestras playas y en nuestros mares, que, de cierta manera, pues, también están teniendo un efecto dentro de estas especies. Además de ello, El Salvador, pues, también es un país costero, un país donde la pesca es un rubro económico importante. De hecho, las comunidades costeras rurales, pues, son la principal fuente de empleo. Y dentro de esta actividad, pues, destaca también la pesca orientada a este grupo. Desde los años, en los años 70 aproximadamente, que inició, digamos, la pesca orientada principalmente con tiburones, ocurría primordialmente de manera incidental, en zonas bastante cercanas a la costa. Sin embargo, a medida que los años, pues, empezaron a pasar y la alta demanda de aleta que empezó a ocurrir en el mercado, la pesca en El Salvador, pues, también empezó a incrementar. Principalmente, de primera forma, lo hacían buscando únicamente la aleta y no aprovechando el resto del tiburón, por ejemplo. O las capturas que se hacían eran básicamente para consumo local. Sin embargo, hasta la fecha, pues, eso se ha vuelto una práctica que ya tenemos de manera, pues, dirigida. Tenemos pesquería dirigida a tiburón, donde ya se aprovecha prácticamente todo el tiburón. Se aprovecha desde la carne, la piel, el hígado. Se aprovecha incluso los dientes, las mandíbulas. Y esto, pues, indica que realmente la visión o la perspectiva respecto a estos individuos ha venido cambiando con el tiempo. Actualmente, pues, hay un estimado de aproximadamente más de 22.500 pescadores. Más de 8.300 embarcaciones artesanales, donde aproximadamente más de 1.000 embarcaciones se dedican a la pesca de tiburón. Siendo algunas de las artes de pesca más utilizadas, el caso de la cimbra y las redes agalleras. De hecho, pues, un 30% de estas embarcaciones utiliza las cimbras, las cuales son líneas de anzuelos que se colocan a diferentes posiciones en la columna de agua dependiendo del objetivo de pesca. Y un 70% que captura con redes agalleras, que son artes de pesca multiespecíficas, es decir, que capturan una diversidad de especies. Y también, aparte, dentro de la pesca artesanal, también tenemos y contamos con pesca industrial. Aproximadamente, 59 embarcaciones que se dedican a la pesca de arrastre de camarón. Nueve embarcaciones que se dedican a la pesca de grandes pelágicos, incluyendo pesquería con palangres y pesquería de cerco, como la captura, por ejemplo, de atunes. Con base en algunos registros de tanto de la pesca artesanal como de la pesca industrial, pues, se ha hecho un estimado de la cantidad de especies, tanto de tiburones como de batoideos, que se capturan en nuestras aguas, teniendo aproximadamente 12 especies para la pesca artesanal y 14 especies para la pesca industrial. En el caso, por ejemplo, de la pesca industrial, pues, hay algunas de las especies de tiburones asociados únicamente con su captura en esta práctica, asociada a su comportamiento más oceánico, como por ejemplo, el caso de carcarinos albimarginatos o prionace glauca, que son especies que únicamente se encuentran ya aguas, pues, bien mar adentro, más de 200, 300 millas mar adentro, por lo que su incidencia, pues, es mucho mayor. En el caso de los batoideos, pues, tenemos aproximadamente 8 especies capturadas de la pesca artesanal y 13 especies capturadas en la pesca industrial. Cabe mencionar que las especies de batoideos tienen mayores capturas en la pesca industrial, principalmente asociada a la pesca de arrastre de camarón. Esto, pues, debido a que ellas son especies de hábitos bentónicos, es decir, que pasan cercanos a los fondos marinos, donde se vuelven más vulnerables a ser capturadas por este tipo de prácticas. Dentro de esto, pues, tenemos también algunas de las principales capturas o volúmenes de capturas, que de acuerdo a los anuarios pesqueros del 2002 al 2006, vemos que los valores más altos en cuanto a los volúmenes corresponden a la pesca artesanal, en contraste con la pesca industrial únicamente de tiburón, son los registros con los que se cuentan. En el caso, por ejemplo, de la pesca artesanal, tenemos valores que superan las mil toneladas para el año 2005, en contraste con la poco menos de 45 toneladas que se tuvieron para el año 2003. Las tendencias, pues, muestran que por lo menos en el caso de la pesca artesanal, del 2005 al 2006, se tiene una reducción de aproximadamente 400 toneladas, en el caso, por ejemplo, de la pesca industrial, es más notorio desde el año 2003 al 2005, con una reducción de aproximadamente 20 toneladas, si mi memoria no me falla. Estas, pues, tendencias, realmente la podríamos empezar a ver considerando diferentes aspectos, como esfuerzos pesqueros, la composición de la captura, lo cual también vuelve a ser una limitante, como les mencioné anteriormente con los volúmenes a nivel mundial, porque no conocemos con exactitud qué especies, en este caso de tiburones, están formando parte de estas capturas. Del 2006 a la fecha, pues, aún no contamos con anuarios pesqueros, sin embargo, la FAO, con base en algunas estimaciones e información, pone o propone del año 2008 al 2010, capturas mucho más bajas que las reportadas para el año 2006, estamos hablando de menos de 50 toneladas, y considerando que estos reportes, pues, engloban, acá, perdónen, me comí a las rayas, pero acaban incluidas tiburones y rayas, e incluso en algunos casos, mencionan quimeras, pero en nuestro caso no aplica. Vemos que por lo menos en el caso del 2012, pues, empezamos a tener un leve incremento, siendo más marcado a partir del 2015, sin embargo, si vemos estas capturas, que estamos hablando más de, poco más de 450 toneladas, siguen estando por debajo de valores reportados como el año 2005, considerando que acá, este, se encuentran incluidas ambos grupos, tanto tiburones como rayas. Y esto, pues, es lo que les mencionaba en un inicio, la importancia de tener un poco más de información proveniente en cuanto a nuestros volúmenes de captura, podría ser que estos valores estén relacionados con un aumento del esfuerzo pesquero, más embarcaciones, posiblemente mayor número de días en la faena de pesca, si hablamos de especies, no sabemos con certeza si las capturas están compuestas en su mayoría, por ejemplo, de rayas ahora, o son tiburones, si han habido especies que actualmente han disminuido sus capturas, pero hay otras que han incrementado, lo cual es información importante al momento de querer implementar medidas de manejo o de regulación en las pesquerías. Con base en esto, pues, se han hecho una serie de esfuerzos en cuanto a generar un poco más de conocimiento respecto a la composición de las capturas, y es de esta manera que surge, pues, un monitoreo de tiburones y rayas del Salvador, que se trabajó en la Universidad del Salvador, que con base en algunas de las estadísticas pesqueras presentadas, se definieron los sitios principales de desembarque de este grupo, identificando algunos de ellos como el tamarindo, acajutla, la herradura tasajera y puerto de la libertad, siendo esto, pues, la base para los monitoreos sistemáticos que se realizaron. Esto, pues, estuvo un periodo del 2015 al 2017, como les mencionaba, algunos de los principales puertos seleccionados, donde se realizaban visitas mensuales para la recolecta de información biológica, la cual incluía la identificación de especies, el registro de talla, el registro de peso, de sexo, y el estado de madurez de los individuos, tanto de tiburones como de rayas. Además del registro de cierta información de pesca, de las, porque nosotros consideramos, pues, importante recopilar. Con base en estos monitoreos, obtuvimos un registro total de 20 especies, 12 de tiburones y 8 de rayas, de baitoideos, perdón. Este último grupo, pues, representó el 16.5% de la captura total y el 83.5% restante, pues, correspondió a tiburones. Les presento algunas de las especies capturadas, como el caso del tiburón tigre, algunas especies de baitoideos, como la raya eléctrica, el gavilán, raya látigo, otras especies también de tiburón, como el tiburón punta blanca o el tiburón longurio. También tuvimos especies de tiburón gris, algunas de tiburones martillo, y también, pues, tuvimos la presencia de otra especie de raya látigo. Cabe mencionar que estas tres últimas fueron las que representaron las mayores abundancias en sus capturas, representando el 92% de la pesca de las mobranquios, siendo el tiburón gris, Carcarinus falsiformis, el que presentó el mayor porcentaje de capturas, seguido de Spirna leguini y la raya látigo Ipanus longurus. Cabe mencionar que dentro de estas capturas destacaron principalmente dos artes de pesca, los cuales variaron principalmente en el caso de las especies más abundantes. El caso, por ejemplo, del tiburón gris y la raya látigo fueron capturados principalmente usando cimbras, y en el caso de Spirna leguini, pues, sus mayores capturas se realizaron haciendo uso de redes. Voy a hablar un poquito más adelante de estas artes de pesca con lo que observamos en la estructura de tallas. En el caso de los tiburones, vimos un comportamiento muy similar en cuanto a la composición de sus capturas por estadio de desarrollo. Por ejemplo, Spirna leguini mostró que más del 80% de lo capturado corresponden a individuos inmaduros con tallas entre los 60 y los 80 centímetros, lo cual corresponde a neonatos y juveniles. considerando que sus tallas de madurez para los machos son aproximadamente los 170 centímetros y 210 centímetros para las hembras. En el caso del tiburón gris, pues, tuvimos más del 65% de sus capturas de igual manera con individuos inmaduros, tanto neonatos como juveniles, considerando que sus tallas de madurez superan los 170 centímetros en ambos sexos. Y en el caso de la raya, el comportamiento fue también de manera muy similar con el 60% de las capturas en individuos inmaduros, de igual manera neonatos y juveniles, considerando que tallas de madurez, por ejemplo, en el caso de los machos es mayores a los 90 centímetros y en el caso de las hembras más de 100 centímetros. Si nosotros consideramos que en la captura pues está compuesta principalmente por individuos inmaduros, pues surge la inquietud en el sentido que si nosotros estamos capturando los mayores porcentajes en estos, en este grupo, simplemente en algún momento es imposible que la población compense lo que se está perdiendo con lo que se sigue produciendo porque son individuos que no han logrado alcanzar la madurez sexual, considerando que son especies que pueden alcanzar este periodo a más de 10 años, considerando también que tienen periodos de gestación de un año, entonces son factores que se le suman al impacto que esto podría tener dentro de las poblaciones. Esta tendencia pues la observamos en los sitios que se trabajaron, los sitios de desembarque, cabe mencionar que por ejemplo en el caso de Acajutla y la herradura, las capturas de carcarinus falsiformis como les presenté anteriormente se realizaron principalmente con cimbras, considerando que en estas zonas existe una pesca dirigida a los tiburones, eso pues se refleja en la composición también de la captura, por ejemplo en el caso también de Acajutla se tuvo una mayor diversidad de especies, en contraste por ejemplo al tiburón martillo Esfirna Lewini que asociado a las capturas de individuos neonatos y juveniles está en función a que el arte de pesca que tiene una mayor incidencia en estos corresponde a las redes agalleras, en este caso las capturas de estos individuos ocurren principalmente de manera incidental esto también asociado a que estos estos individuos están más cercanos a la costa donde las artes de pesca como las redes tienen un mayor uso en el caso de los individuos adultos el poco porcentaje que se obtuvo fue en relación también con la cimbra principalmente asociada a la pesca dirigida que se hace de estos individuos y en el caso de las rayas pues tuvo una mayor representación para el puerto de la libertad donde sus capturas ocurren también de manera incidental capturadas tanto por cimbra como por redes independientemente del estadio de desarrollo donde estas se encuentren sin embargo cabe mencionar que en el caso del puerto de la libertad es donde se tuvo una mayor incidencia en el caso de las rayas si nosotros evaluamos esos comportamientos pues es necesario considerar muchos de los aspectos tanto ecológicos de las especies o posiblemente el impacto negativo que estas pueden estar teniendo a nivel de ecosistema e incluso también a nivel de recursos económicos de hecho cada vez que se habla con los pescadores ellos expresan que ahora tienen que invertir doble o el triple esfuerzo en poder tener las mismas capturas que posiblemente tuvieron hace 10 años por ejemplo lo cual pues ya empieza a mostrar una tendencia de lo que podría estar pasando con este grupo considerando que algunas de estas especies en el caso de las más abundantes como los tiburones están dentro de una categoría crítica de la UICN en el caso de las rayas pues es una especie con insuficiencia de datos para evaluar sus poblaciones a pesar que se sabe que es de las que más recurren en esta actividad y si consideramos y hacemos una recopilación de todas las especies reportadas tanto en la pesca artesanal como en la pesca industrial y evaluamos sus estados de conservación nos damos cuenta que por lo menos para la lista roja de la UICN actualmente el 69% de tiburones están incluidas en alguna categoría de riesgo el 37% de estas está incluida en el apéndice 2 de cites lo cual regula la comercialización de cualquier recurso que provenga de estas especies incluidas siempre y cuando se pueda brindar información de que sus poblaciones se encuentran estables y en el caso de la lista de especies amenazadas del ministerio pues actualmente no tenemos incluida a ninguna de estas manera similar pues tenemos el caso de los batoideos en este caso pues un 35% se encuentra incluida dentro de la lista de especies amenazadas de la UICN como categoría de riesgo y quizá la diferencia con los tiburones es que en este caso el 65% restante corresponde a especies de rayas que no han podido ser evaluadas sabiendo que algunas de ellas pues tienen un fuerte componente en la pesca industrial como es el caso por ejemplo de Narcine vermiculatus sin embargo no se cuentan con los insumos suficientes para conocer las tendencias poblacionales y poder pues conocer el estado de sus poblaciones actualmente en los batoideos únicamente el género móvil es incluido en el apéndice 2 de CITES que representa el 7% y de igual manera que los tiburones no tenemos especies incluidas en la lista de especies amenazadas del Ministerio de Medio Ambiente la importancia de poder considerar los estados de estas especies es justamente implementar medidas que se enfoquen en conservar y proteger a las especies en regular estas prácticas a un grado que sea sostenible ya que pueden llegar a tener consecuencias a largo plazo en alguna de estas especies de hecho tenemos por ejemplo al pez sierra pristis pristis una especie de batoideos que hasta la fecha se considera posiblemente extirpado del salvador si mi memoria no me falla son aproximadamente 20 años que no se tienen registro de esta especie una como les mencioné cuando hablamos del grupo en general de los pez sierra pues es muy vulnerable a degradaciones de hábitat además de esto pues sufrió una fuerte presión pesquera por su carne y por la sierra lo cual pues ha generado un declive crítico de las poblaciones a tal grado de ya no estar presente en nuestras aguas ¿qué hace que estamos haciendo para la protección de los peces cartilaginosos en nuestro país? tenemos algunos decretos como la prohibición del aleteo en los tiburones algunos decretos que establecen vedas principalmente para el tiburón martillo las capturas de individuos inmaduros tallas de captura por ejemplo también somos miembro de la comisión interamericana del atún tropical que regula la pesca de algunas especies pelágicas somos país cites lo cual también nos obliga de cierta manera a seguir generando información especialmente de las especies incluidas en sus apéndices y regulando su comercialización contamos con herramientas como los planes de acción nacional los planes de acción regional tenemos también somos parte del grupo de trabajo sobre tiburones y especies altamente migratorias los cuales han permitido creaciones como los reglamentos para la prohibición del aleteo cabe mencionar que todas estas medidas o regulaciones siempre tienen que ser basadas en información científica de las especies que permitan pues tener un manejo adecuado de acuerdo a sus necesidades al ver esto pues y ver el panorama del país aún tenemos mucho que hacer todavía dentro de estos pues destaco algunos aspectos como seguir generando investigación principalmente en aspectos biológicos y ecológicos de las especies estudios pesqueros demográficos y sobre todo asociados a una fuerte divulgación científica al final estas son las herramientas básicas para poder crear y establecer medidas de manejo necesitamos continuar con monitoreos sistemáticos de la pesca acompañado de un fuerte componente de educación ambiental principalmente con las comunidades pesqueras que son los principales usuarios de estos recursos la actualización de anuarios pesqueros de preferencia también conociendo la composición de las capturas y la creación y aplicación de regulaciones pesqueras que se basen siempre en información científica todo esto con el objetivo de poder tener las mejores medidas de manejo la mejor conservación y protección de estas especies pues con esto no me queda nada más que agradecer por su atención y quedo pues a la disposición de sus preguntas y comentarios muchas gracias 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 maestra Maite por esta valiosa intervención ha sido muy revelador conocer de primera mano cuáles son las principales amenazas e impactos que viven las poblaciones de peces cartilaginosos y las estrategias orientadas a su conservación sin lugar a dudas ha sido un aporte muy valioso para todos los que se encuentran conectados a esta transmisión un saludo cordial a quienes se mantienen en sintonía de esta transmisión a quienes nos venden de diversas partes del mundo nos gustaría saber desde dónde nos observan pueden colocarlo en los comentarios y le daremos lectura a la mayor brevedad daremos paso a la lectura de preguntas a la expositora la cual estará a cargo de mi compañero Ignacio Zabaleta hola buenos días como lo comentaba mi compañero Romeo vamos a dar lectura a algunos saludos a unos comentarios y unas dudas que hay con respecto a la a la exposición la primera pregunta es de Eduardo Barriaza Siliezar que dice ¿qué podemos hacer para que pescadores artesanales no sigan pescando el tiburón martillo? ya que opina bueno él añade que siempre lo ve en las mesas de de estás en el muelle artesanal de la libertad y en Acajutla bueno creo que el trabajo con las comunidades pesqueras inicia principalmente con la educación ambiental es importante el poder trabajar con ellos en el sentido de concientizarlos de que sepan que al final pues si estas especies disminuyen ellos van a ser los principales afectados en cuanto a las a la pesca de hecho muchos de ellos actualmente principalmente los pescadores que quizá ya son más de mayor edad o que han tenido una mayor experiencia y que han visto cómo han sucedido los cambios a través de los años están un poco más conscientes del efecto que se está teniendo sobre las especies muchos de ellos incluso saben que deben de mejorar algunas de las prácticas para poder evitar las capturas de manera incidental por ejemplo que de hecho el tiburón martillo es uno de los que que sufre este tipo de práctica es necesario también acompañarlo con con algunas regulaciones por ejemplo sitios de pesca donde se sepan que no se encuentran estos individuos por ejemplo en esos estadios más vulnerables como los neonatos o los juveniles o buscar artes que permitan que estos no queden capturados en las redes de Inmaye por ejemplo pero siempre de la mano del trabajo con estas comunidades porque al final pues ellos son los que hacen uso de los de los recursos pero si en lo personal yo considero que es un componente bastante fuerte de trabajo en la educación ambiental acompañado con la implementación de diversas medidas de conservación o de manejo orientadas a la pesquería de esta especie por ejemplo Sí, la educación ambiental es bien importante para este tipo de cuestiones de conservación Eduardo Arias Silesar siempre tiene otra pregunta y es ¿cómo está la relación de pesca con respecto a Nicaragua y Guatemala? ¿sobre quién está haciendo la mayor cantidad de capturas? ¿si se tiene algún dato sobre eso? Pues bueno el último dato que tuve pero fue de la pesca quizás estamos hablando de unos cinco años El Salvador fue el tercer país si mal no recuerdo en cuanto a captura de las mobranquios estaba por encima de Nicaragua no recuerdo creo que Guatemala estaba por encima de nosotros sinceramente por lo menos para el año pasado si no sé cómo ha estado la tendencia en cuanto a este dato si mal mi memoria no me falla hace cinco años que observé las tendencias por lo menos a nivel de Centroamérica y si estábamos por encima de Nicaragua y no recuerdo si Guatemala estaba en segundo en segundo lugar con las capturas en cuanto a volúmenes de capturas de estos grupos Muchas gracias Andrea Rivas tiene dos preguntas dice muchísimas gracias por esta información ¿cómo puede la ciudadanía contribuir a la conservación de los tiburones y rayas en El Salvador? y la otra pregunta es si existen fuentes de información de instituciones que pueda recomendar para consultar sobre este grupo de animales tanto a nivel regional como nacional Ok bueno para responder la primera pregunta en lo personal siempre lo relaciono mucho a la educación a la educación ambiental porque muchos de los problemas que tenemos es el desconocimiento acerca en este caso acerca de estas especies como les mencionaba anteriormente mucha gente ni siquiera sabe que compartimos o sea que tenemos tiburones que tenemos rayas y mucho menos de las problemáticas que están teniendo pero a medida la gente se va informando o tiene una noción de lo que tenemos nosotros como país pues va cambiando un poco la perspectiva y ahí empieza la gente a ver ay es cierto yo los he observado en el puerto por ejemplo de la libertad yo veo que los capturan mucha gente a veces me dice yo ni siquiera sabía que estaba comiendo por ejemplo tiburón entonces también viene una parte de ser también un consumidor responsable en el sentido de saber o de esforzarse por saber qué estoy consumiendo mucho del tiburón por ejemplo se vende como ceviche y posiblemente acá todos hemos comido más de alguna vez tiburón ni siquiera sabíamos que estábamos consumiendo mucho menos sabíamos que posiblemente algunas de estas especies actualmente están en peligro de extinción por lo que inicia siempre con el conocimiento de lo que tenemos si nosotros sabemos por ejemplo en este caso que si tenemos tiburones que si tenemos rayas y además de esto saben que están siendo amenazadas por diferentes factores creo que ya empezamos a retomar un poco más de conciencia o ejercer un poco más de presión y exigir que pues se tengan un poco más de medidas de manejo que permitan proteger a estas especies de hecho hace unos meses si mal no recuerdo hace como dos meses en Twitter salió una foto que se hizo tendencia donde una persona tomó una foto a un montón de tiburones neonatos inmediatamente la gente empezó a comentar y empezó a decir que era necesario poder evaluar lo que estaba sucediendo generar más información cómo estaban las medidas de conservación hasta este grupo entonces creo que ese tipo de forma de ir divulgando que la gente se vaya dando cuenta es importante principalmente porque la idea es que se vuelvan un poco más críticos que sean un poco más acerca del manejo de las especies en cuanto a la otra pregunta no sé si era alguno de recursos donde podían encontrar información de este grupo depende de lo de lo que se quiera buscar tenemos por ejemplo páginas el caso de los peces del pacífico oriental tropical que nos ofrece información taxonómica de distribución de las especies tenemos también algunos de los de los libros de taxonomía de la FAO con principales principalmente enfocada a especies comerciales también están algunas iniciativas ONG que han generado cierta información acerca de las especies principalmente enfocada a su distribución algunos aspectos de comportamiento por ejemplo pero si tienen más información yo con gusto les puedo hacer llegar los links de algunas páginas que tienen información de acceso abierto y bastante amigable con todos entonces pero creo que básicamente podría mencionar esos como principales y como les digo al final puedo dejarles yo la información por si ustedes están interesados también en indagar un poco más muchas gracias de hecho Eli Augustino pregunta si puede compartir su correo si con gusto yo se los dejo abajito para que cualquier duda que tengan o comentario puedan hacérmelo llegar con gusto una opinión de Enrique Anaya Bombeck tomando en cuenta los puntos de monitoreo en las muellas sería interesante contrastar las zonas de pesca preferentes para estas especies en el mar adentro y si estas capturas están sin estas capturas ocurren en los pescadores artesanales o en los pescadores industriales otra pregunta de Alberto González que dice felicidades Maite un excelente análisis de la situación de tiburones en el país a partir de 2019 la UICN publicó una nueva categorización de la lista roja de especies cartilaginosos del pacífico oriental tropical muchas de estas especies son sometidas a pesca en el país y pregunta ¿cuál debería ser la visión para proteger a estas especies teniendo en cuenta esta nueva reclasificación? Bueno en el caso de algunas especies críticas como les mostré anteriormente principalmente por ejemplo el tiburón martillo creo que sí es importante tomar acciones especiales con estas especies mucha gente podría decir bueno pero son importantes recursos económicos como es posible que pues sí se tenga que modificar por ejemplo la forma en que se pescan o la zona donde se pescan sin embargo las tendencias mundiales nos están diciendo que actualmente son especies que tienen comprometidas la mayor parte de sus poblaciones que están mostrando tendencias que posiblemente en algún momento simplemente van a llegar posiblemente de estar en algunas regiones a niveles locales y por esta razón pues es necesario empezar a a evaluar realmente como país qué queremos con las especies conservarlas si bien es cierto se tienen algunas medidas de manejo orientada a esta especie es importante la implementación de estas creo que también uno de los primeros pasos por lo menos a nivel personal es la inclusión de estas especies en la lista de especies amenazadas del ministerio ya vimos que a nivel mundial muchas de estas están siendo protegidas si algunas de estas están implementando modificaciones en la forma en que está ocurriendo la pesca ya sea limitando la zona de captura por ejemplo o modificando los artes de pesca estableciendo periodos de veda implementando acciones que permitan que las poblaciones pues a medida que vayan ocurriendo en el nivel del tiempo pues tengan la oportunidad de ir modificando o creciendo sus poblaciones considerando que muchas de estas son altamente migratorias es decir que las compartimos con diversos países por ejemplo en nuestro caso con Centroamérica y el problema con estas es que por ejemplo si en Costa Rica se están haciendo todas las iniciativas posibles para protegerlas de nada va a servir si estas especies cuando llegan a El Salvador pues son capturadas entonces es un trabajo en conjunto un trabajo a nivel regional que se tiene que realizar pero también a nivel de país empezar a evaluar realmente la forma de empezar a manejar algunas de estas especies sobre todo aquellas que se encuentran críticas sumándole a esto la necesidad de seguir generando información que permita una regulación más específica de acuerdo a las necesidades de las de las especies con base pues en lo que se pueda generar eso creo muchas gracias Valeria López dice felicidades por su exposición tengo una pregunta en el país se están realizando medidas de educación ambiental en las costas para evitar la pesca o para controlarla y si también por la desinformación de las especies de tiburones ok bueno en cuanto a educación ambiental orientada a esto a este grupo por lo que yo sé por el momento no se están realizando de hecho bueno cuando se estaba realizando el monitoreo una de las ideas que se tenía era poder trabajar con las comunidades tanto en la educación ambiental como capacitación de los de los pescadores para la toma de datos de hecho también es una de las de las acciones que se sugieren en estos planes de conservación de los individuos y es el el componente de divulgación de información el componente de la educación ambiental y el componente de la capacitación de personal que esté en esta zona pues tomando la la información sin embargo hasta la fecha como les menciono que yo tenga conocimiento no no se está realizando no sé cuál era la otra pregunta no esa era ok este Fernando Rivas dice que felicidades por la exposición estuvo muy buena y pregunta sobre qué canales o medios hay en el país que fomenten la investigación científica para esta área y cómo se pueden acceder a ellos bueno uno de los principales componentes actualmente la academia en el caso de la de la universidad de El Salvador que era una de las de las iniciativas pues que se tenían el poder implementar estos estos programas de monitoreo a largo plazo se tienen también algunas ONG si no me equivoco Funcel también ha estado trabajando un poco el componente de los de los tiburones ellos tienen también un programa de voluntariado donde pues creo que también es es poder acercarse y consultar si se puede participar en estos proyectos y pues como les menciono principalmente actualmente la universidad es la que tendría que llevar el manejo de esta información con la con la capacitación de los estudiantes la misma parte de la formación académica de los que estén interesados también en en participar en esta área y sobre todo trabajar también con este grupo Gracias Emerson Guzmán dice en el caso de los tiburones martillo la pesca de los de estos ejemplares es legal según escuchado porque el Ministerio de Medio Ambiente de Recursos Naturales lo permite porque siendo una especie en peligro de extinción el mar no protege a esta especie Saludos y muchas gracias por su valiosa información Bueno en el caso del tiburón martillo como les mencionaba anteriormente si hay un decreto que establece un periodo de veda que son de tres meses de mayo a julio donde queda completamente prohibida la captura de individuos neonatos y juveniles establece también una captura mínima de un metro con cincuenta de los individuos de esto y por supuesto también la práctica del atlete orientado a estos sin embargo creo que hay muchas limitantes dentro de las mismas instituciones gubernamentales que dificulta en algún momento el poder aplicar o tener un mayor control de la aplicación de estas leyes en nuestro país yo considero que en lo personal por lo menos estos decretos si debe es importante tener el control y la aplicación de estos la divulgación de ellos también con las comunidades sin embargo es también necesario el poder tener un poco más de información y más actualizada para poder actualizar estas medidas que se adecúen de mejor manera a las especies por ejemplo bueno con base también en una de las experiencias que tuve en México han sido años de trabajo desde que se impulsó la primera veda orientada a tiburones allá es una una veda completa no se puede capturar ninguna especie de tiburones y de hecho algunos de los de los comentarios que hacían muchos los pescadores es que si bien en un inicio ellos estaban reacios a la aplicación de esto obviamente es un impacto económico el acercamiento de las autoridades para la divulgación para poder trabajar en conjunto con ellos la aplicación de estas medidas pues ayudó mucho de hecho ellos actualmente son los que los que se encargan de aplicar estas vedas por ejemplo de que se cumplan durante los periodos establecidos algunos de ellos ya han empezado a ver beneficios en ciertas especies de tiburones cuyas poblaciones se han empezado a incrementar pero también destacan mucho las limitantes que tienen algunas instituciones gubernamentales con personal por ejemplo capacitado para la aplicación de estas medidas capacitado para la identificación de especies por ejemplo y que esto le permita a él regular o sancionar en caso de ser necesario si se está incumpliendo entonces creo que si es un trabajo muy fuerte gubernamental que se tiene que realizar eso también económico no podemos dejar de lado el hecho de que realizar estos tipos de controles o tipos de monitoreo pues implica un gasto económico y el trabajo también en conjunto con las comunidades que creo que es un componente que no se debe de olvidar y que debe de considerarse al momento de trabajar este tipo de legislaciones gracias Johanna Segovia dice gracias por esta valiosa información tengo dos consultas se conocen zonas con importancia ecológica para el grupo en el país en las que se debe priorizar para su conservación y cuáles podrían ser medidas de gestión que lleven a mejorar la presencia de este grupo en los ecosistemas bueno como área de importancia ecológica como tal un documento no se tiene pero si con base en algunas de las de las observaciones que se han hecho con base en capturas y con base también en la información de zonas de pesca brindadas por los pescadores se pudiera intuir que si tenemos zonas importantes de crianza para algunas especies principalmente el tiburón martillo por ejemplo asociadas a zonas cercanas a bocanas a zonas de manglares los cuales son ecosistemas importantes para la alimentación para la reproducción y para la cría de estos individuos sin embargo se necesita más esfuerzo de investigación para poder determinar con certeza y con exactitud cuáles de estas zonas están cumpliendo estas funciones cuáles son por ejemplo principales zonas de alumbramiento para estas especies en qué zonas están las crías en qué zonas llegan a alimentarse sin embargo si se necesita un fuerte componente de investigación que permita obtener pues los insumos para poder conocerlo decretarlo de esa de esa forma la otra pregunta no sé si me la puedes repetir cuáles podrían ser las medidas de gestión que lleven a mejorar la presencia de este grupo en los ecosistemas bueno en general si hablamos tanto de tiburones como de de rayas pues creo que es importante el componente de bueno primero obviamente la generación de información se necesita también el componente de de regulaciones pesqueras un fuerte componente de regulación pesquera que vaya acompañada por ejemplo de tasas de captura permitidas detallas de captura de las especies que se base también en zonas de captura que lo cual también está relacionado también con la pregunta anterior con la definición de estas áreas que están cumpliendo una función ecológica importante para las las especies periodos de veda que se acoplen a los individuos porque no es lo mismo hablar por ejemplo de una veda para tiburón martillo hablar una veda por ejemplo de tiburón gris o hablar de una especie de rayas por ejemplo es importante también un trabajo interinstitucional ya que en estos aspectos pues es importante contar con la participación de la academia a través de las universidades instituciones de gobierno incluso ONGs que permitan el aporte de información como herramienta clave para que los actores principales puedan crear las medidas de manejo y regulaciones más apropiadas para cada una de las especies y con base también en el contexto en el que se va a manejar muchas gracias Josué Castro dice muy enriquecedora tu presentación datos interesantes gracias por su excelente explicación Heriberto Torres pregunta ¿qué instituciones en la actualidad se encuentran monitoreando los desembarques? bueno actualmente el que corresponde realizar estos monitoreos es en de pesca ellos son los que tienen pues a sus técnicos en los diferentes sitios de desembarque que tienen que estar encargados de estar monitoreando los desembarques en general de la pesca bueno de hecho hace unos años se tenía la implementación de unas hojas de colecta que eran especiales para este grupo para tiburones y rayas no sé si en la actualidad todavía lo están implementando pero hace unos años sí se encargaban de tomar los registros pesqueros con base a estas hojas pero si realmente es en de pesca el que se encarga del registro de la pesca ok saludos a Ecuador a Sebastián Hernández que dice que bueno saber de que El Salvador tiene periodo de veda para proteger a los neonatos de martillos también Isis Chávez pregunta existen reglamentos para que se informe al consumidor sobre qué producto se está ofreciendo ya sea raya o tiburón he observado que incluso en el comedor de la UES se vende raya de manera empanizada si realmente por lo menos en El Salvador no conozco algún reglamento enfocado en estos grupos de hecho pues se tiene el problema que muchas veces se enmascara también el tipo de pescado que se está vendiendo yo he visto zonas o pescaderías donde venden el tiburón como pargo de hecho lo pintan como cuando la carne es muy blanca le usan no me acuerdo el nombre del polvito que usan para teñir la carne y lo venden como pargo de hecho mucha de la lonja empanizada que se venden en los comedores posiblemente es raya entonces realmente no hay un control o regulación respecto a lo que se está vendiendo o ya sean de especies que se están comercializando o que están amenazadas realmente todavía no se cuenta de hecho es algo muy interesante que valdría la pena el poder seguir trabajando y implementando la verdad que creo que es muy necesario realizarlo y de cierta forma pasa a formar parte de la misma educación de las personas del saber que están consumiendo de dónde proviene y de qué especies provienen Marc BKS dice wow excelente información saludos desde México de qué forma trabajan con el mar tienen buena evidencia para modificar la lista de especies protegidas bueno de hecho es uno el año antepasado si mal no recuerdo se hizo una reevaluación de las especies a nivel general pero trabajando también enfocados en los peces en este caso tiburones y rayas sin embargo en lo personal si no desconozco el por qué aún no se ha logrado incluir estas especies dentro de estos listados considerando que si se cuentan con los insumos tenemos las tendencias a nivel mundial sin embargo pues no descartaría también que sean algunas ciertas limitantes que se tengan dentro de la de la institución pero sí considero que es algo que se debe de hacer se debe de evaluar con mucho cuidado realmente principalmente aquellas especies que ya están en un peligro crítico de extinción y que en otros países pues ya se tienen fuertes iniciativas para la conservación de estos de estos individuos entonces realmente creo que si es necesario hacerlo es necesario trabajarlo y y si es de manera urgente para algunas de estas especies que se busquen mejores alternativas y mejores medidas que permitan la conservación y la protección de de estos Melvin Castaneda dice es importante promover un programa de conservación de estas especies que incluya educación ambiental investigación gestión y el aprovechamiento sostenible a través del turismo de avistamiento de especies como el tiburón ballena que puede ser ícono para proteger a otras especies México tiene muy buenos programas de conservación de estas especies saludos gracias con esto vamos a cerrar al menos la sección de preguntas solo vamos a decir las últimas el elvia Raimundo dice quisiera saber si las rutas de los barcos toman en cuenta los sistemas ecológicos oceánicos frutas de los barcos industriales bueno realmente que yo sepa no de hecho bueno muchos por lo menos en el caso de los barcos industriales asociados principalmente a la pesquería de arrastre quizás siempre está asociada a una de las peores prácticas en lo personal por el impacto que tienen dentro del ecosistema con la destrucción de hábitat por ejemplo ellos pasan arrastrando todo lo que se encuentre a su paso prácticamente no sé si se refiere también a los barcos por ejemplo cruceros o cosas así por lo menos que ellos sepan no se tiene una mayor regulación si se tienen por ejemplo algunos de los canales principales donde ellos pasan pero no que yo conozca no hay una regulación específicamente por lo menos orientada a las zonas importantes para para este para este grupo menos para el país bueno estaríamos ya con las últimas dos preguntas de Ignacio Molina una es bueno dice muy interesante saludos a qué se deberá la falta del listado de especies cartilaginosos en el peligro por parte del mar y aparte de las cites y la lista roja de la UICN se tiene otro listado de especies de peligro de extinción en el salvador en el salvador como tal como país tenemos pues únicamente el listado del ministerio de medio ambiente en relación con eso como les mencionaba anteriormente lo personal desconozco cuáles han sido las principales causas de poder evaluar algunas de estas especies actualmente únicamente en el caso de las mobranquios está incluido el tiburón ballena sin embargo como decía con anterioridad si es importante el poder volver a considerar esto el poder volver a evaluar estas especies y pues tomar mejores medidas de manejo y de conservación y pues a nivel mundial pues esas son algunas de las principales siendo una el caso de la UICN que con base en los diferentes criterios y la información disponible a nivel mundial de estas especies pues se hace su respectiva evaluación y se incluye dentro de algunas de estas categorías de igual manera el caso de cites que se auxilia también de estas herramientas y del conocimiento también a nivel de país de lo que se tenga de las diferentes especies para poder incluirlas dentro de de sus apéndices y buscar de esta manera pues la regulación de su comercio y y la 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 protección y pues garantizando que sean especies que no estén en riesgo o que no puedan comprometer a sus poblaciones debido a estas a estas prácticas no sé si por ahí va más o menos la la pregunta sí creo que ya ya está respondida bueno con esto terminaríamos la sección de preguntas entonces si alguien más tiene otra duda puede colocarle igual en los comentarios si la maestra puede responderla después ahorita va a hablar mi compañero Romeo para cerrar la jornada de hoy gracias maestra Maite por sus respuestas gracias Ignacio maestra le gustaría referir algunas palabras de cierre no solamente agradecer a todos por su participación realmente espero que que la charla les haya brindado un poquito de otra perspectiva o tal vez incluso nuevos nuevos datos acerca de de este grupo que muchas veces es desconocido o que quizás no se conoce con un trasfondo lo que está sucediendo agradezco también este tipo de 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 espacios brindados que se vuelven muy importante principalmente para la divulgación de la de la información y pues agradezco a todos por haber por sus preguntas por sus comentarios y también sobre todo por su atención muchísimas gracias gracias a usted maestra Maite antes de finalizar esta transmisión les invitamos a participar de la exposición que tenemos programada para el día de mañana la cual estará a cargo del doctor Fabián Acuña la podemos ver en la ficha en pantalla y se titulará perdón ahí está del doctor Fabián Acuña biología y ecología de anémonas de mar será transmitido por este mismo espacio a las 10 de la mañana es así como llegamos al fin de esta transmisión ha sido un honor poder moderar esta mañana para ustedes es todo por hoy nos vemos mañana feliz día para todos nos vemos vamos a ver vamos a ver